hola qué tal amigas y amigos bienvenidos una vez más a su canal para aprender inglés inglés with jordín y para los que no me conocen ese es mi nombre a las personas que llegan por primera vez los invito de una vez que si no se han visto las clases pasadas les voy a dejar ahí rápidamente una tarjeta para que corran a ver las clases que hicimos al inicio todavía no están lejos pueden adelantarse así es de que en nuestra clase 17 vamos a ver el verbo to be pero pilas en pasado también les recuerdo que nos pueden seguir en instagram como inglés with jordín al igual que en facebook y no olviden suscribirse ok vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy antes de empezar quiero contarles que ahora tenemos una cuenta leada en inglés with jordín y está ahí al lado de nosotros se llama patrimonios de colombia si quieres conocer sobre nuestro país sobre mi país colombia te invito a que los sigas ahí en instagram patrimonios de colombia patrimonios de colombia en instagram suben fotos espectaculares recomendaciones planes en fin muchas cosas que se pueden hacer y lo mejor es que te dividen todo por departamento así de que ya sabes empecemos con nuestra clase de hoy y lo más importante con el pasado simple con el verbo to be en pasado simple es que solamente vamos a conjugar el verbo to be dos veces como lo vamos a hacer en el presente el verbo to be era conjugado am is y are pero en este momento que estamos en pasado lo conjugamos solamente dos veces was where was where vamos a ver cómo funciona las estructuras son súper fáciles súper súper fáciles realmente easy easy entonces qué es lo más importante y lo que debemos tener en cuenta por acá que en las oraciones afirmativas tenemos un sujeto después un verbo to be y después un complemento en las oraciones negativas tenemos un sujeto un verbo to be pero este verbo to be debe llevar la negación y un complemento después y en las interrogativas tenemos al verbo to be de primero al sujeto del complemento profe y tenemos que colocar otro verbo no no hay que colocar más más verbos y pilas con eso ahora es muy fácil saber qué verbo debemos utilizar porque was va a ser el verbo to be para I, she, he e it y were va a ser el verbo to be de you, we y they ahora si yo quiero decir yo estaba yo digo I was si ella estaba yo digo she was si yo digo yo era yo digo I was y así sucesivamente con los demás recordemos que el verbo to be significa ser o estar en este caso si estamos hablando de pasado debemos decir que éramos algo o que estábamos pero pilas no hemos llegado todavía al momento en el que vamos a decir que estábamos en algún lugar haciendo alguna cosa todavía eso no por el momento solamente que estuvimos en algún lugar o estábamos en algún lugar ahora pilas con esto que estoy escribiendo acá I was played soccer she was sent in the park si tú haces oraciones como esta bailas de una vez tienes cero porque estas oraciones no se hacen con el verbo to be de esa manera ok si tú lees esto en español estarías diciendo yo era o estaba jugué fútbol y la de abajo que dice she was sent in the park diría ella estaba cantó en el parque entonces así de feo como lo escuchas en español va a sonar en inglés entonces no mezcles no mezcles por favor al verbo to be en pasado con un verbo en pasado no lo hagas por favor listo ahora continuemos con el verbo to be en pasado podemos crear diferentes oraciones vamos a hacer algunos ejemplos entonces el primero de los ejemplos que vamos a hacer va a ser con el sujeto hay vamos a decir que yo estaba hambriento I was hungry I was hungry yo estaba hambriento vamos a pasar la misma oración a negativa I wasn't o I was not hungry I wasn't hungry y en interrogativa voy a preguntarme vamos a preguntarnos a nosotros mismos para que sepan cómo es la estructura pero no es normal que nos hagamos ese tipo de preguntas hacia nosotros mismos obviamente entonces was I hungry estaba yo hambriento la respuesta es súper fácil si tu pregunta del pasado del verbo to be empieza por el verbo to be la respuesta es sí o no pero si la pregunta empieza con un wh que si no te has visto los wh te voy a dejar una tarjeta para que vayas a ver el vídeo de los wh si la pregunta empieza por el wh tu respuesta debe ser una oración completa de este mismo tiempo verbal y eso aplica para todos los tiempos verbales para que lo tengas muy muy en cuenta entonces yes I was o no I wasn't eran la respuesta para nuestra pregunta anterior ahora vamos a cambiar de sujeto vamos a hacer una con she entonces vamos a decir que ella estaba molesta she was angry negativa she wasn't angry interrogativa was she angry yes she was no she wasn't ok ahora una con we we were happy estábamos felices we were happy negativa we weren't happy we weren't happy interrogativa were we happy were we happy yes we were o no we weren't recuerda que ahí eliges pues la respuesta que corresponda en ese momento otras preguntas y hay dos súper preguntas acá realmente importantísimas y son estas dos preguntas cuando naciste y donde naciste o en donde naciste entonces when were you born cuando naciste when were you born when were you born I was born on april 17th in 1994 pilas si se fijan bien la preposición on está denotando mi fecha de nacimiento si mi fecha de nacimiento vas a ver un vídeo más adelante en inglés with jordan en este mismo curso en donde te voy a explicar cuándo usar on y cuándo usar in correctamente lo estoy colocando en rojo para que tengas esto presente y lo apuntes por ahí en tu cuaderno en un lugar importante entonces I was born on april 17 in 1994 y la siguiente pregunta where were you born I was born in cúcuta city ok cúcuta is a city from colombia cúcuta es una ciudad de colombia ahora no sé si se fijaron en que el año yo lo dividí en dos y dije 19 94 esto se hace con todos los años si naciste en el año 98 19 98 si era 1850 1850 siempre vamos a dividirlos en dos ok ya dos dígitos y qué pasa profe si el año está entre el 2000 y el 2010 tú puedes decir por ejemplo 2001 o 2001 2001 si por ejemplo es el 2010 2010 en este año que estamos en el 2020 es algo que se ha convertido como en tendencia y las personas que hablan inglés dicen 2020 2020 ok también puedes decir 2020 2020 vale chicos muchísimas gracias de verdad por estar presentes y no olviden suscribirse si no lo han hecho y los espero en nuestra próxima clase bye bye